3. La Trinidad Radical Hemos indicado ya que la realidad trinitaria se vivió como una experiencia de fe antes de ser formulada como doctrina. Aquí vendría a cuento la crítica de Agustín a aquellos exégetas de las escrituras que escudriñan las palabras pero que están lejos de entender su sentido, en especial cuando se trata de cosas celestes. La experiencia de la realidad trinitaria ha recorrido una historia fascinante aún por estudiar. La intuición tripartita parece ser un invariante humano. Ella aparece tanto en una visión triádica de la realidad, lo divino, lo humano y lo cósmico, como del hombre, cuerpo, alma, espíritu y del mundo, espacio, tiempo, materia. Nos centraremos exclusivamente en la maduración de la experiencia trinitaria dentro de los dos milenios de la historia cristiana, como ejemplo que, con los necesarios distinguos, podría ser útil para estudiar otras tradiciones. La experiencia puede ser o no ser la misma, pero su interpretación debe forzosamente inscribirse en el horizonte cultural de cada época, en el mito dominante en cada momento. El impacto de la experiencia de Jesús en las primeras comunidades llevó a preguntarse sobre aquel a quien Jesús llamó su padre. Se interpretó entonces como una revelación de la vida íntima de Dios, del Dios trascendente, la Trinidad inmanente. Poco a poco, cuando el fin de la humanidad no llegaba y hubo que preocuparse más por las cosas de este mundo, máxime cuando el cristianismo adquirió fuerza y responsabilidad política, la mente cristiana se vio portada a querer entender mejor la relación de este Dios trinitario con el mundo. Entonces empezó a vislumbrarse que esta Trinidad divina no era un Deus o Tiosus en su Olimpo, sino que estaba de alguna manera presente en lo que en las tradiciones abrahámicas se suele llamar creación, la Trinidad económica. El miedo de Occidente al fantasma del panteísmo, por una parte, y la prudente preocupación por defender la absolutez divina y la creaturalidad del mundo, por la otra, retrasaron el tercer paso que ahora la conciencia humana parece madura para aceptar, la Trinidad radical. Desde el punto de vista de una sociología del conocimiento, podríamos aventurar que tanto la sagrada secularidad que está apuntando en nuestros días como la conciencia ecológica, que prefiero denominar ecosófica, y la sospecha de que la presente civilización no parece tener futuro preparan el terreno a la visión cosmoteándrica, en la que además del teandrismo tradicional, también el cosmos se ve llamado a la apocatástasis y anakefalaiosis, por citar a los santos Pedro y Pablo. Desde un punto de vista cristiano se trata, pues, de un crecimiento en la comprensión del dogma. Desde una perspectiva de las religiones orientales, no hacemos sino explicitar lo que casi todas ellas han dicho, a saber, la vinculación constitutiva entre el cielo, la tierra y el hombre. Y algo análogo se puede decir de las religiones africanas para las cuales las dicotomías del monoteísmo abrahámico les son ajenas. Digámoslo de otra manera, el mundo moderno de matriz predominantemente occidental ha creído liberarse de un dios trascendente por medio de su prodigiosa tecnociencia. Dicho gráfica y simplemente, un pararrayos es más eficaz que una candela a Santa Bárbara, el teléfono es más práctico que la telepatía, y los planetas se mueven sin necesidad de que los empuje un ángel. Más aún, dios está con el batallón más fuerte, comprendieron pronto los políticos. O repetido más filosóficamente, el mal existe. Pero después del entusiasmo del ateísmo práctico, o acaso por descubrir inconscientemente el étimo verdad de la palabra usada en Theos, el mundo moderno empieza a vislumbrar que aquel dios desterrado por superfluo debería de nuevo encarnarse, aunque de otra forma. ¿Acaso dios y hombre debieran encontrarse a medio camino, precisamente en lo terrenal? Ese sería el trasfondo de este tercer paso. Esta noción de la trinidad radical es fruto de la que hemos llamado una experiencia teoantropocósmica, que por razones de respeto a la tradición y por ser menos cacofónica, hemos denominado cosmoteándrica. La integración de la aventura trinitaria a toda la realidad no mengua ni la trascendencia divina, ni la diferencia entre dios y el mundo, de manera análoga a como la unidad trinitaria no elimina la diferencia entre las personas divinas. Teandrismo es el término clásico y tradicional para designar esa unidad íntima y plena entre lo divino y lo humano, que se realiza paradigmáticamente en Cristo y que es el fin hacia el que todo este mundo tiende, por Cristo y en el espíritu. El término teandrismo indica con suficiente claridad estos dos elementos de toda espiritualidad, el elemento humano que sirve de punto de partida y el factor transhumano que lo vivifica desde el interior y es su consecuencia trascendente. Esta palabra es en realidad cristiana, pero no es una noción exclusiva de la tradición cristiana. Por el contrario, está presente como el fin hacia el que tiende la conciencia religiosa de la humanidad y también como la interpretación más adecuada de la experiencia mística. El hombre se ha visto en la mayoría de las tradiciones más como un ángel caído o un ser venido de dios que como un animal evolucionado. Su destino es volver al origen de donde ha venido, el regresus de la escolástica. El símbolo cristiano es Cristo, Dios y hombre. Quien quiere hacer el ángel hace la bestia, escribió Pascal. Podríamos añadir a este aforismo, quien pretende ser bestia nunca puede lograrlo, pues la luz divina brilla en nosotros y sobre nosotros, nos envuelve y nos transforma desde dentro. Quien aspira a hacer el hombre y sólo el hombre, inevitablemente termina bestia en el sentido pascaliano de las palabras, pues un hombre es mucho más que una caña que piensa. El hombre, en efecto, sobrepasa infinitamente al hombre. Su ser no puede reducirse a una pura naturaleza teórica que tendría su propio fin natural y requeriría una nueva intervención de dios para elevarlo al llamado estado sobrenatural. La vocación que llamó al hombre a hacerlo destinó, desde el principio, a ser hijo de dios, uno con el hijo único. Considerar al hombre como un simple animal racional es tanto como negarle el derecho a su verdadero fin y privarle completamente de la esperanza de alcanzarlo nunca. Es enajenarle, es hacer de él algo distinto de lo que por aspiración es, algo que ya no es hombre. Es rebajarle a un destino que lo empequeñece y en el fondo degrada. En la esfera antropológica, el significado de la espiritualidad teántrica es claro. Representa una síntesis armoniosa, en la mayor medida posible, entre las tensiones de la vida, entre el cuerpo y el alma, el espíritu y la materia, lo masculino y lo femenino, la acción y la contemplación, lo sagrado y lo profano, lo vertical y lo horizontal. Podríamos añadir que la concepción fundamental del teandrismo consiste en la comprensión de que el hombre posee una capacidad infinita que le une con el límite asintótico llamado Dios, o en otras palabras, que Dios es el fin, el límite del hombre. Una espiritualidad teándrica consigue eludir el antropomorfismo por un lado y el teologismo por el otro. Pretende restablecer una visión no dualista de estos dos polos de la realidad que se difuminan y desvanecen cuando son considerados de forma aislada. Una antropología puramente empírica y a ras de tierra degrada al hombre, mientras que una teología exclusivamente revelacional destruye al mismo Dios. Hombre y Dios no son ni uno ni dos. El teandrismo es esa intuición que la mayoría de los pensadores de todos los tiempos han captado y manifestado, aunque al hacerlo hayan subrayado frecuentemente como reacción uno de los polos en detrimento del otro, o hayan utilizado terminologías muy diversas, incluso insuficientes para sostener la tensión entre ambos polos de la realidad. El equilibrio de la balanza se rompe cuando se deja de mirar a su fiel. Si miramos a Dios, nos cegamos. Si miramos al hombre, nos aturdimos. Pero, como hemos indicado ya, el tiempo ha llegado para integrar al cosmos en esa aventura. Esta es la espiritualidad teoantropocósmica a la que nos referimos. La elaboración positiva de una visión cosmoteántrica de la realidad es una tarea que nuestra época necesita realizar. No es suficiente admitir una apertura a Dios o una relación extrínseca del hombre o el cosmos a la divinidad. Se trata de descubrir las líneas directrices y los vectores de la totalidad de la realidad dada. Decir que el hombre empírico es contingente o insuficiente y contentarse con la afirmación complementaria y no cualificada de que Dios es necesario y suficiente no basta. Hacerlo así significaría interpretar erróneamente al hombre y postular un Deus ex maquina artificial. No se trata de un hombre imperfecto por un lado y de un Dios perfecto por el otro, sino más bien de una realidad cosmoteándrica existente en todo tiempo y en toda situación. Un Dios puramente trascendente es una abstracción del mismo género que un hombre puramente independiente o un mundo que se sostiene a sí mismo. No hay tres realidades, Dios, el hombre y el mundo, pero tampoco hay una, o Dios u hombre o mundo. La realidad es cosmoteándrica. Es nuestra forma de mirar lo que hace que la realidad nos aparezca a veces bajo un aspecto y a veces bajo otro. Dios, hombre y mundo están, por así decirlo, en una íntima y constitutiva colaboración para construir la realidad, para hacer avanzar la historia, para continuar la creación. No se trata de que el hombre esté trabajando duramente aquí abajo, mientras Dios le supervisa desde las alturas con vistas a recompensarle o a castigarle, y que el mundo permanezca impasible a las elucubraciones de la mente humana. Hay un dinamismo y un crecimiento en lo que los cristianos llaman el cuerpo místico de Cristo y los budistas dharmakaya. Por citar solo un par de ejemplos, Dios, hombre y mundo están comprometidos en una única aventura y este compromiso constituye la verdadera realidad. Quisiera hacer una última observación. Tal como hemos venido dando, por supuesto, relatividad no es lo mismo que relativismo. Subrayar la relatividad de las espiritualidades y religiones, como también de las actitudes humanas básicas que les subyacen, no significa nivelarlo y reducirlo todo a una especie de igualitarismo amorfo. No se trata tampoco de juzgar a ningún tipo de espiritualidad. Quien se encuentra satisfecho y convencido de su actitud humana fundamental, religión, espiritualidad, etc., debe seguirla sin atormentarse con escrúpulos inútiles. Sería fatal para él que una falsa ambición de perfección artificial generara en su conciencia inhibiciones y represiones que resultan invariablemente perniciosas. La síntesis que buscamos y que permite que cada religión y cada creyente llegue en una síntesis cosmoteándrica a la plenitud de la fe y de la experiencia mística es de un orden totalmente diferente. A lo que aquí aludo es a una nueva autoconciencia, por decirlo así, por parte de la humanidad, cuyos principios y perfiles han sido entrevistos ya desde hace tiempo, pero que ahora se descubren más claramente ante nuestros ojos. Esto es lo que constituye el apasionante kairos del momento histórico que estamos viviendo. No se trata en estas páginas de elaborar un estudio de esta síntesis cosmoteándrica de las diferentes espiritualidades que se han descrito de forma somera, sino más bien de sugerir algunas ideas sobre este tema mediante un procedimiento inverso, señalando las desviaciones fundamentales que pueden deslizarse en cada una de estas tres vías si son seguidas de forma excluyente y sin las necesarias referencias recíprocas. Toda clase de particularismo que se limitase a una u otra de estas actitudes, desdeñando las otras y olvidando la complementaria y esencial interconexión, conduciría inevitablemente a una espiritualidad rígida y unilateral. Estas deformaciones provienen de la pérdida de la armonía entre estas tres dimensiones de la realidad. Cuando se independizan y desconectan la una de la otra, dan lugar a los extremismos que mencionaremos muy someramente. Un teos aislado y solitario o bien se hace superfluo y desaparece, ateísmo, o bien se convierte en una nada absoluta como reacción a que una existencia absoluta convierte toda la creación en pura ilusión y ésta se venga el nihilismo absoluto. Un antropos autosuficiente y rey indisputable de la creación no solamente acaba destruyendo a ésta, sino que se aniquila también a sí mismo, puesto que en cuanto hombre no puede tolerar que otros hombres, sus semejantes, también pretendan ser lo que los mejores de entre ellos creen ser. Es la guerra de todos contra todos, puesto que si el hombre es absoluto, tanto lo es un individuo como otro, el humanismo antropocéntrico. Un cosmos, única realidad absoluta de la que el hombre no es sino una criatura suya, un producto de su evolución, sin ningún principio superior, se convierte en un mundo endiosado que rige todo en virtud de leyes que él mismo se ha dado, el materialismo angélico. Daremos sólo unas senues y breves pinceladas.